FEDERACIÓN NAVALA FEDERACIÓN NAVALA 2006, 2007, 2008 Ahora es gente Mira, ¿sabes dónde está Miguel? Firmando autógrafos, tiene una fila de niños Firmando autógrafos Bien, 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 bien ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¡Vamos! Muy bien Santi, muy bien, muy bien, muy bien Tu mano derecha, atento Sí, 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 sí Hombre, no, joder Hombre, no, joder Hay que mover, hay que mover Sí, 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 sí Sí, 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 sí Dereza Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Por ahí, por ahí, Santi Saca Sigue, sigue, sigue Alante y atrás Osotos y hoy Osotos y hoy Bien, Santi Está muy bien, está muy bien, Santi Atento, eh Eso es, eso es, eso es Se para, se para, se para, Santi Se para, se para, se para Eso es, sí, sí, sí A la pierna adelantada A dos manos Y a la pierna adelantada Dos manos a la pierna adelantada, Santi Venga, venga, atento, eh Atento, 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 atento Sí, 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 sí Sí, 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 sí Eso es, eso es ¡No! ¡Yuto! ¡Gasali! 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 Hay que seguir, eh Hay que seguir, Santi Adelante, hay que seguir adelante Separación, Santi Separación, Santi Separación con tu mano derecha Separa, 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 Santi Separa Venga, venga, venga Mira Sí, muy bien, muy bien Muy bien Separa con tu derecha, Santi Ahora, Santiago Sí Muy bien, Santi Muy bien, eh Muy bien Hay que circular Circulando, Santi No vayas tú, circula Atento Ahora Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí Hola, pa A la pierna adelantada, Santi Sí ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! Sigue, 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 sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡Diabajo! Iba a ser la clínica del nivel 3 ¡Aaah! ¡Ay, qué un diablo! Dinámico, Santi Dinámico, eh Eso es, eso es ¡Coachy, coachy, coachy! ¡Coachy! Muy bien, Santi Muy bien, muy bien ¡Qué bueno, Santi! ¡Qué bueno, Santi! Santiago Dos manos Dos manos a solapa muy rápido Dos manos a solapa muy rápido Pierna adelantada Ahí tienes, Santi ¡No vayas! Moviendo, Santi, moviendo, eh Muy rápido, dos a solapa Bien adelantada Un colibrí Un colibrí ¡Mira! ¡Ya! ¡Yuko! 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 ¡Mira! ¡Mira!